Cada cuatro años, las y los profesionales de trabajo social nos encontramos inmersos en procesos de renovación en las estructuras político-administrativas, tanto a nivel local, provincial y regional, como al resto de profesionales y ciudadanía. Nosotras, nosotros, somos profesionales que trabajan directamente con las personas, grupos y comunidades, con sus capacidades, con sus singularidades y diferencias. Todo ello en base a una intervención guiada por nuestro código deontológico. Destacamos la justicia social, la garantía y reconocimiento de los derechos sociales y humanos, la autonomía y la autodeterminación, la coherencia profesional. Como colegio y como profesionales, encontramos dentro de nuestras funciones la de difundir estos principios y valores en beneficio de las personas con las que intervenimos y a las que nos debemos, a sus necesidades. En definitiva, a su integridad. Este proceso, como todos los cambios, nos interpela a renovarnos, a reflexionar, a mirarnos con sinceridad desde la profesión, con respeto y, sobre todo, con la ética que nuestro código deontológico nos marca y nos guía. Por tanto, es momento de hacer pedagogía y reivindicar los valores superiores de la profesión y no permitir que estos entren en cuestión. Recordad que el Colegio Oficial, que somos todas y todos, está en la defensa de los intereses de la profesión y de sus colegiadas y colegiados y por ello nos importa lo que nos pase. Este es un colegio que acompaña, es un colegio que sostiene.